¡Hola chicos y chicas de cuarto grado! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar una actividad que se refiere a la textura visual. Pero a ver, nosotros conocemos la textura táctil, que como sabemos cuando tocamos una superficie la podemos sentir rugosa, lisa. Por ejemplo, si tocamos un papel la vamos a sentir a la textura lisa. Si tocamos algo con terciopelo la vamos a sentir suave. Esas son texturas táctiles. ¿Por qué? Porque las podemos tocar, sentimos esa sensación de textura cuando tocamos. Ahora, la textura visual. Las podemos encontrar en fotografías, imágenes, en cualquier representación visual. ¿Y cómo se pueden conformar esas texturas visuales con los diferentes elementos del lenguaje visual que hemos visto? ¿Bien? Por ejemplo, acá hay varias texturas visuales. Como verán, pueden hacer infinitas texturas con los elementos visuales. ¿Bien? Con líneas, puntos, formas. ¿Bien? Puntos, líneas. Líneas de diferentes tipos, como pueden observar. ¿Bien? Este puede simular la madera, esta ladrillos. Esta puede simular a una madera, perdón, a arena, a la textura de una cáscara de naranja. ¿Bien? Estos son algunos ejemplos de texturas visuales. Lo que pueden hacer, ¿sí? Es realizar un dibujo que contenga diferentes texturas visuales. En la plataforma les voy a agregar una imagen que contiene diferentes texturas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá realicé un dibujo, ¿sí? Que tiene diversas texturas visuales. ¿Bien? ¿Por qué no son táctiles? Porque si tocamos... Esto es una hoja, un papel. Si la tocamos, es lisa. ¿Sí? Es lisa. Y acá tenemos diferentes texturas visuales. Conformado con los elementos del lenguaje visual. Bueno, espero su trabajo en la plataforma y que se diviertan. Un beso.